Este está tras las rejas, ese es el apodo a un hombre, un pedófilo que fue detenido en Perú en una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y peruanas. El sospechoso, un hombre estadounidense está acusado de utilizar a niños en videos pornográficos y como nos narra María Luisa Martínez desde Lima, entre sus víctimas se encontraba una pequeña de tan solo 4 años. Joshua David Brown es este estadounidense detenido por la policía peruana. Están registrando su empresa y su vivienda, su pasaporte registra viajes a Indonesia, República Dominicana y Colombia. Las piernas le tiemblan y los especialistas de la División de Trata de Personas saben por qué. Afuera hay policías enviados desde los Estados Unidos. Hace cuatro meses que le seguían la pista a este pedófilo al que han apodado la bestia. Él moderaba un foro cerrado llamado Sex Guide. He invitado a ciudadanos americanos a nuestro país con la finalidad de recibir o de darle el servicio sexual, pero exclusivamente menores. Pero le llegó su día y ya está detenido. Con él fueron detenidas 36 mujeres que habían sido contratadas para una fiesta. 11 eran menores de edad. En las bolsas amarillas está la prueba del uso de niños para videos pornográficos. ¿Cómo es posible que le hagas esto a tus hijas, según la policía? ¿Por qué ocultas el rostro? Su cómplice, esta mujer, fue alguna vez su víctima y ella puso a sus dos niñas de 7 y 4 años a disposición de este criminal. Han llegado a ofrecer los servicios sexuales de menores de 4 y 7 años y un familiar era la que ofrecía este servicio. Pese a que pensar que esto se da solamente en la ciencia ficción, o sea, en otros países o en el cinema, son hechos reales, que es en el submundo del Perú. El padre de las niñas también fue detenido. ¿A qué se dedica tu esposa? ¿No sabes? No, no, o sea... ¿No sabes? ¿Cómo le digo? No sabes tú, dime, no sabes. Yo recién me entero de toda esta situación. ¿No te enteras? ¡SAL DE ACÁ, MIXI! ¡SAL DE ACÁ, MIXI! Esta investigación recién comienza y ha sido posible gracias a la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos que le venían siguiendo la pista a este pedófilo. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.